hola hola amigos bienvenidos a este nuevo canal mi nombre es Maribel si usted aun no me conoce pero desde ahora puede llamarme Mari usted se preguntara el porque este video el porque estoy yo sola saben amigos desde hace muchísimo tiempo yo he querido venir a enseñarles un poco de lo que aquí se hace en El Salvador soy salvadoreña de corazón espero ustedes de donde quede que me esten viendo este tengan recuerdos de El Salvador o de diferentes países de donde ustedes han sido sabemos de que hay personas de que les ha salido otra oportunidad y por eso se han ido para diferentes países pero saben yo con mi familia comparto muchas aventuras y muchos cultivos que aquí específicamente en la zona de garita palmera se hacen se cultivan la verdad para mí es de una gran admiración ver el trabajo que el agricultor hace desde hace mucho tiempo he venido pensando en compartirles un poco de lo que que acá se hace ya sea para los salvadoreños que han emigrado para diferentes países o ya sea para diferentes personas que viven en diferentes lugares sabemos de que en cada lugar pues hay una comida típica hay una manera de pasarla de pasar el día a día por decírselo así ya sea en la agricultura ya sea en en panadería o ya sea en platos típicos como les vine diciendo desde un principio pues les quiero compartir un poco poco a poco este quiero que ustedes se den cuenta de lo que acá en garita palmera se hace soy de garita palmera municipio de san francisco menéndez de la zona costera sabemos de que a veces hay hay momentos duros de cómo uno este vive acá en el salvador pero saben amigos que con ayuda del señor uno va luchando día a día para salir adelante pues para mí es un gran orgullo depender de la familia que dependo y eso es lo que yo les quiero compartir un poco de todo lo que acá se hace de todo lo que nuestros padres hacen para sacarnos adelante pues muchos se preguntarán de qué va a ser este contenido pues de aquí de antemano les invito a que estén juntamente conmigo viendo cada vídeo que les estaré compartiendo porque en cada uno de esos vídeos ustedes se darán cuenta del contenido que traigo para ustedes donde será un contenido de agricultura donde será un contenido de trabajo de campo donde será un contenido de de platillos típicos de comidas como les como les dije hay comidas típicas de acá del salvador no le podemos llamar el pescado forrado el ayote en dulce el jocote en dulce hay muchas cosas las cuales nosotros acá compartimos y tal vez hay personas que son salvadoreñas y que desde un desde una edad muy pequeña pues han viajado diferentes países y por el cual no han tenido la oportunidad de seguir degustando sus platillos típicos o tal vez se han casado o han hecho una familia con personas que que tal vez no tienen como les puedo decir tal vez la idea de cómo se hace esta comida pues de eso se va a tratar mi canal donde mi mamá juntamente con mi papá y mis hermanos vamos a estar compartiendo el día a día de la de las personas salvadoreñas pues de antemano yo les doy la bienvenida esperando que estén bien donde sea que ustedes estén se suscriban a mi canal compartan den like y sobre todo quiero que todos juntos ya no seamos sólo mi familia sino que ya todos juntos seamos una gran familia donde estemos compartiendo el día a día de una familia salvadoreña deseando amigos de que les gustan mi contenido que me apoyen y que sobre todo les guste lo que mi familia y yo traemos para ustedes espero se encuentren bien esperen mi próximo vídeo porque les traigo muchas sorpresas así que bendiciones para todos adiós